Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Ha recibido una careta Que si quiere ser casado Con una gatica pareda Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Ya lo llevan a entender Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Al olor de la sardina El gato ha resucitado Por eso dice la gente Por eso dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra, mamá, marra Siete vidas tiene el gato Siete vidas tiene el gato Gracias.